Es que ya llevo más tiempo viviendo aquí que allá. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Nuevo León? Dos meses. ¿Pero para qué se te pega el acento, güey? Demasiado. ¿Qué? A ver, ¿qué decimos aquí en Nuevo León que no se diga allá en el estado? Compadre. Compadre. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, compadre? No es compadre, es compadre. ¿Qué onda, compadre? Compadre. Eh, compadre. Vamos a compadre. Eso mero. Vamos a compadre. Así es. Eso es... Déjese, compadre. No, no, déjese. ¿Cómo que déjese? No, no es cierto. De lo que se siente orgulloso y le gusta de ser mexicano. Que a todos le encontramos solución. Para todos tenemos una respuesta, una solución, un ya. Excelente. Supongamos que usted llegó tarde, a las 3 de la mañana y tenía que llegar a las 12. ¿Qué diría usted? Que me agarró una fila, me agarró el embotellamiento y ya no pude llegar temprano. A las 3 de la mañana un embotellamiento, jajaja. Es que no ha sido para el retén de San Roberto. ¿De cuál botella era? Ok. Pues, encuéntrenle más soluciones porque si yo fuera su vieja no le iba a creer ni más. No, ella tampoco me cree, pero... Pues, no, ni modo. Pues, tú sabes si me crees o no. Eh, si quieres vamos para que vaya a hacer el pinche embotellamiento. Bien gacho que estaba. Bien gacho que estaba. Lo ha hecho, disculpe mi estima, ¿eso viene en su pareja? Sí. ¿Sí? ¿Lo ha hecho el caballero? Sí. Sí. ¿Y le cree? Pues, no, pero ¿qué más hago? Ya ve. Ella lo entendió. Son mujeres. Ella lo entendió todo, eh. Pues, no, pero ¿qué más hago? Oiga, espérame, güey. ¿No quieres regresar el pinche? El micrófono porque ya te estás metiendo en camisa de un Sebas tú solo. Ok. Pero dice que él le encuentra solución absolutamente a todo. Dicen que el caballero en casa, ¿cómo dijeron? Ay, se me fue hace poco. En lugar de soluciona, ¿qué decía? Resuelve. Resuelve, perdóname, resuelve. Este, ¿resuelve su marido? Discúlpeme, ¿se llevaba el micrófono? ¿Sí? Dáselo. Qué bueno que no fue un hombre porque, ¡ay, machista! ¿Resuelve su marido en casa? Sí. Sí, resuelve. Por decir, oye, se chingó el fregadero. Arreglalo, amor. ¿Y le hace de plomero también? Sí, de todo. Sí, de todo. Todo resuelve. Esa risa es la que chinga, para que sepa. Esa risa. No, dígame. Oye, que la electricidad, ¿resuelve su marido? Sí. Sí, resuelve. Pues no tanto. Así quedó del último chingado. Toques, pero resuelve. ¿Cómo, perdón? Con toques, pero resuelve. Con toques. No, pues con toques cada quien resuelve. Imagínate. ¿Qué onda, amor? No, ahorita lo resuelvo. ¿Ya lo resolviste? Sí, dale. Uy, qué bonito quedó. ¿Tapaste la fuga? No, pero se dio una fuente a toda madre. ¿Su nombre es? Marla. Marla, excelente. Muy bien, Marla. Pues algo que a usted que le gusta ser mexicana, no le gusta ser mexicana. Excelente. ¿A quién no le gusta ser mexicana? Chinga, ¿por qué no nací en Guala Guise? Nada, nada, nada. ¿Por qué no nací en Perú? No, no es cierto. Un último, por favor. Última persona que quiera decir acá. ¿Por qué entre ustedes uno y otro le hace así? ¿Qué son ustedes? ¿Son hermanos o algo? Hermanos. ¿Son hermanos? Excelente, muy bien. ¿De dónde vienen? Toluca. ¿De Toluca? Ay, cuela chingada, que toda madre. Ah, pues si yo les respondí hace rato, ¿verdad que sí? Papá allá. ¿A ustedes? Excelente. ¿Se dedican a lo de trailers y ese rollo? No, ¿son otros? Ah, la madre la cagué. ¿Cómo parece? ¿Su nombre, mi estimado? Andrés Noé. ¿Andrés? Noé. Pues Noé o sí es. Usted es. Andrés Noé. Pues bueno, para adivinar el pinche nombre. Andrés Noé y Miguel tampoco. Mi estimado Andrés Noé, del estado de Toluca. Excelente. ¿Qué le gusta? Yo sé que no pidió responder, pero ¿qué le gusta de ser mexicano? Algo que se le ocurra. Este, si quiere llevárselo para Perú. Los tacos. La comida. La comida. Excelente. Platillo típico mexicano que más le guste, mi estimado. Va a salir con la hamburguesa, la chingada. ¿El mole? ¿El mole? Ay, el mole. Le gusta que le saquen el mole y ponérselo ahí en la mesa. ¿No? Pero el que pidió que contestara, por favor. ¿Son carnales? Sí, sí, son carnales. Así es. Excelente. ¿Usted cómo se llama? Marco. ¿Marco C.E. o Marco? No, no. Ese sí es. Ese sí es. Marco, excelente. ¿Qué le gusta de ser mexicano? Pues la comida. Oh, que la chingada. ¿El humor? La música. Exacto. El mariachi. El pisto. ¿Qué toma generalmente? ¿No va a salir? Tequilita. Tequila. Imagina, whisky. Muy escocés, mi compadre. El tequila le gusta. Excelente. Y se han puesto unas guarapés. Directo. Directo. Sin limón ni nada. Nada, sí, vámonos. Excelente. ¿No le hace mal para las piernas el tequila? ¿No se le abren de repente? ¿No? Solo se aflojan un poco. Se aflojan un poco. Así. Pero pues ya, ya entrando, ya. Ya. Es lo que venga. Pues total, me diga su madre. Pues sí, para eso nacimos. Para morir. Marco y mi estimado Andrés. ¿Sí? ¿Y usted también? ¿Son hermano usted también? Excelente. ¿Se vino toda la familia? ¿Sí? ¿También de Toluca, mi compadre? Vivo aquí en Monterrey. Aquí vive. Pero es de Toluca. De Toluca. Excelente. ¿Cuánto tiene viviendo aquí en Monterrey? 14 años. 14. O sea, usted es más regio que Diana la cazadora. Más regio que el túnel o más larga. ¿Y su nombre es? Miguel Ángel. ¿Ah, Tocayo? ¿Qué? ¿Qué? Sánchez Garduño. Ay, no nos parecemos a mi madre, pero este. Miguel Ángel. ¿Soy adivino también? Ustedes, Andrés Noé, Sánchez Garduño y Marco Sánchez Garduño. Sí. Ah, pues si no, nada más soy comediante, también me dedico a ese pedo. ¿Qué le gusta a usted de ser mexicano? Bueno, el mexicano, pues como dicen, la comedia, la comida, somos unas personas muy chingonas para cualquier cosa. Donde quiera que vayamos, siempre ponemos la fiesta. Ay, güey, la diga. Eso sí tiene toda la razón. Hasta en un velorio va. Sí, hasta en un velorio. Ahí los ponemos a bailar. Eh, ¿qué onda? Lo siento mucho. No, así déjenlo acostado. Ajá, ese. Así son, pa' qué te peleabas, pa' qué te, mi marido no se peleó. Afuera dice, se peleó a los ocho de la noche. Así, así somos, no somos los mexicanos. Definitivamente le encontramos, pues sí, el buen sentido del humor a todo. Los hermanos, muchas gracias por estar aquí directamente desde Toluca. Y fuerte el aplauso para el Estado de México, para toda la raza de Toluca. Y para todo México, señores y señores. Así comenzamos esta zona mexicana.